Bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy el profesor Eduardo Monroy, docente de la asignatura de Historia. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de esta sesión es analizar la situación de Europa y la presencia de Estados Unidos de América al término de la Primera Guerra Mundial, así como la crisis económica de 1929 y el estado de bienestar. Pero antes, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz, bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. Leamos primero dos textos para ilustrar los efectos de la Gran Depresión. El primero, el testimonio del español Ricardo Lezcano, quien vivió estos acontecimientos cuando era niño. Cuando se produjo el histórico Martes Negro en la bolsa norteamericana, yo había cumplido los 12 años. Aunque se dice que cuando hablamos de nuestra infancia no hacemos historia, sino poesía, aquel tiempo, con sus tragedias y sus imágenes del paro, la estrechez y el hambre, no estaban por deliquios literarios, sino más bien por una historia pura y dura. Y fueron los fotógrafos los que asumieron el papel de crear un mundo de imágenes inolvidables de aquel desastre. Varias de estas imágenes las recuerdo con toda nitidez. En una, un caballero muy bien vestido, ocultando su rostro con una careta, vendía manzanas de un gran cajón. En otra, colas inacabables, deparados hambrientos, esperaban, escudilla en mano, comer algo de los humeantes calderos instalados en las calles. El segundo texto es un fragmento de la novela Las uvas de la ira, de John Steinbeck, quien retrató a los migrantes que partían en la década de 1930 en búsqueda de trabajo. En el oeste, cundió el pánico cuando los emigrantes se multiplicaron en las carreteras. Los que tenían propiedades, temían por ellas. Hombres que nunca habían tenido hambre, vieron los ojos de los hambrientos. Otros que nunca habían deseado nada con vemencia, pudieron ver la llama del deseo en los ojos de los emigrantes. Y los hombres de los pueblos y de las suaves zonas rurales adyacentes, se reunieron para defenderse. Y se convencieron a sí mismos de que ellos eran los buenos y los invasores los malos. Tal como debe hacer un hombre cuando se dispone a luchar. Y los emigrantes bullían por las carreteras, el hambre y la necesidad reflejadas en sus ojos. No tenían ningún argumento, ningún sistema, nada excepto su número y sus necesidades. Cuando había trabajo para un hombre, 10 hombres luchaban por él. Luchaban por un salario bajo. Si ese está dispuesto a trabajar por 30 centavos, yo trabajaré por 25. Si ese se conforma con 25, yo me conformo con 20. Hasta aquí las lecturas. ¿Se imaginan un panorama en el que mientras en Europa los desempleados hacen largas filas para conseguir un poco de alimento en los Estados Unidos de América, muchos campesinos perdieron sus tierras y tuvieron que emigrar en búsqueda de un sustento? Por si fuera poco, migrar no les garantizaba una mejor vida, pues el exceso de trabajadores motivó a los empresarios a reducir los salarios. Estos testimonios nos dan cuenta de los graves efectos que tuvo la Gran Depresión en Europa y los Estados Unidos de América. A estas alturas se estarán preguntando, ¿y qué fue la Gran Depresión? La Gran Depresión fue la mayor crisis económica del sistema capitalista mundial. Inició en 1929 en los Estados Unidos de América y de ahí se extendió hacia el resto de los países industrializados y periferios, persistiendo sus secuelas hasta 1939. Fue la primera crisis que afectó de manera conjunta un mundo cada vez más integrado comercial y financieramente. Durante la Primera Guerra Mundial, las grandes economías europeas de Inglaterra y Alemania se vieron en la necesidad de transformar sus industrias de consumo para dedicarlas a las necesidades de la guerra. En consecuencia, muchos productos como alimentos y ropa comenzaron a importarlos desde los Estados Unidos de América. Al finalizar la guerra, como recordarás, Alemania fue responsabilizada por todos los gastos y obligada a dar a los países victoriosos una suma de dinero prácticamente imposible de pagar. La economía de Alemania estaba destruida, por lo que su gobierno tuvo que pedir préstamos a los Estados Unidos de América para pagar la deuda que tenía con Inglaterra. Dinero que, a su vez, utilizaba el gobierno británico para pagar su propia deuda con el mismo país. De esta manera, los estadounidenses tenían un fuerte control de las finanzas y la economía europea. Al mismo tiempo, mientras el viejo continente intentaba pagar los préstamos adquiridos con los Estados Unidos de América, en esta nación se vivían los llamados Felices Años 20. Una década en la que el sueño americano se tradujo en un estilo de vida marcada por el consumismo. La compra de ropa de moda, de vehículos o electrodomésticos era la constante. Gracias al aumento de los préstamos por parte de los bancos, la creciente clase media urbana gozó de la vida nocturna, los bailes de Charleston, el cine y los primeros años del jazz. Además, esta prosperidad propició el incremento del flujo migratorio hacia ese país y la intención de otras sociedades por imitar el estilo de vida que estaba en boga. En estos años, se convirtió en un país casi autosuficiente. Su economía se centraba en la exportación de productos manufacturados. Sin embargo, debido al desastre ocasionado por la Gran Guerra en Europa, su economía se expandía más rápido de lo que el mundo podía consumir sus productos. En 1929, Estados Unidos de América generaba alrededor de la mitad de la producción industrial del mundo. Esto ocasionó lo que conocemos como sobreproducción, cuando se producen más cosas de las que se pueden vender o comprar. Por otro lado, había una gran desigualdad social, pues la mayoría de los trabajadores, empleados y campesinos apenas ganaban lo suficiente para sobrevivir y no tenían ingresos para comprar la enorme cantidad de productos que salían de las fábricas. Debido a este excedente de productos, los dueños de las empresas decidieron disminuir la producción, pero no fue suficiente porque continuaban sin poder vender lo que ya habían producido. Entonces, comenzaron a bajar los precios, pero tampoco funcionó, por lo que tomaron medidas más drásticas como despedir trabajadores. Pero esto, de hecho, complicó aún más la situación, pues entre más desempleados hubiera, menos podrían comprar mercancías produciéndose un círculo vicioso. En los meses siguientes, la producción y los precios se desplomaron como nunca. La producción industrial llegó a caer hasta casi la mitad, mientras que los precios cayeron en un tercio. Se estima que 15 millones de trabajadores perdieron sus empleos tan solo en Estados Unidos de América, y que la mitad de los bancos quebraron. En la agricultura, se presentó un escenario semejante, pues las técnicas de cultivo, los fertilizantes y el uso de maquinaria incrementaron la productividad agrícola, haciendo menos necesario el trabajo de numerosos campesinos, obligándolos a migrar incluso por salarios muy bajos. Al mismo tiempo, Australia, Europa y América Latina se incorporaron al mercado mundial, y su creciente oferta de productos agropecuarios y materias primas provocó también un exceso de oferta y una caída de precios. Esto se debe a que cuando tienes muchas opciones para comprar materias primas, otros competidores no pueden desplazar sus productos, bajando así los precios y, por tanto, las ganancias. Y como hemos visto, con menos ganancias, los empresarios recortaban empleos. Todos esos factores crearon una espiral de problemas cada vez más graves. Con un exceso de productos en el mercado que no podían ser vendidos, precios que habían caído hasta niveles menores a lo que costaba producirlos, pero que ni así podían ser vendidos. Fábricas que disminuían su ritmo de trabajo, despedían empleados o quebraban. De vino una profunda crisis económica y social. Muchos campesinos perdieron sus tierras porque debían dinero a los bancos, por lo que su último recurso fue utilizarlas como medio de pago ante estas instituciones. Sin un patrimonio para sus familias, esto es lo que ocasionó una migración masiva hacia el oeste del territorio, en donde se pensaba que encontrarían mejores condiciones de vida, como lo leímos al principio de la sesión en Las Uvas de la Ira. La crisis financiera sucedió en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde cotizaban las mayores empresas del mundo en septiembre de 1929, y tuvo su momento más agudo el 24 de octubre, cuando la bolsa se colapsó en el llamado Jueves Negro. Les voy a compartir la letra de una canción de principios de los años 30, que se convirtió en un himno de la Gran Depresión de 1929. La canción se llama Brother, Can You Spear Me A Dime? que se podría traducir como, hermano, ¿me compartes un centavo? La letra es de Jeep Harbor, y dice así, Solían decirme que estaba construyendo un sueño, y entonces yo seguía la multitud. Cuando había tierra para arar o armas para llevar, siempre estuve ahí para trabajar. Solían decirme que estaba construyendo un sueño, con paz y gloria por delante. ¿Por qué debo hacer fila solo esperando un pan? Una vez construí un ferrocarril y lo hice funcionar. Lo hice correr contra el tiempo. Una vez construí un ferrocarril, y ahora que está hecho, hermano, ¿puedes darme un centavo? Una vez construí una torre hasta el sol, ladrillo y remache y cal. Una vez construí una torre, y ahora que está hecha, hermano, ¿puedes darme un centavo? Una vez, en trajes de color kaki, caray, nos veíamos bien. Lleno de esa tontería yanqui, medio millón de botas atravesaron el infierno, y yo era el chico del tambor. Dime, ¿no te acuerdas? Me llamaban Al. Decían todo el tiempo, Al, ¿por qué no te acuerdas? Yo soy tu amigo. Entonces, amigo, ¿puedes darme un centavo? Esta canción se convirtió en un hipno, pues reflejaba perfectamente la desilusión de la clase trabajadora de los Estados Unidos de América. Era terrible comprobar cómo persistía la riqueza en medio de tanta pobreza, e incluso más duro resultaba el aparente vínculo natural entre ambas. La pobreza no solo convivía con la abundancia, sino que la primera parecía causada por la segunda. Esta crisis afectó rotundamente a los países cuya economía dependía de las exportaciones y créditos estadounidenses. Tal fue el caso de Alemania, en donde la falta del dinero prestado por los bancos de este país imposibilitaba tanto el pago de la deuda de la guerra como su propia recuperación económica. Para tratar de aminorar los efectos de la Gran Depresión, el gobierno estadounidense aumentó los impuestos a los productos importados e impuso barreras comerciales, buscando proteger su industria nacional. En otras regiones del mundo se reprodujo el mismo fenómeno que en ese país. Hubo sobreproducción, caída de precios, despidos, cierre de empresas, desempleo y crisis financiera. Pronto, la crisis se extendió por Europa, Asia y América Latina. Para adentrarnos más en las afectaciones ocasionadas por la Gran Depresión en Europa, veamos y escuchemos el siguiente video. Los gobiernos aliados y asociados declaran que Alemania y sus aliados son responsables de todos los daños y pérdidas sufridos por los gobiernos aliados asociados. Los gobiernos aliados y asociados exigen y Alemania se compromete a que sean reparados todos los daños causados a la población civil de cada una de las potencias aliadas y asociadas. en 1921 la deuda de Alemania se fijó en 132 mil millones de marcos de oro aunque las naciones vencedoras sabían que esta cantidad era imposible de pagar. El tratado impuesto resultó injusto e inaceptable para los alemanes. Su economía se vino abajo y la situación empeoró tras la crisis mundial de 1929. En la sociedad alemana creció el resentimiento contra el resto de Europa. Para algunos historiadores el tratado de Versalles contribuyó a la ascensión al poder de Adolfo Hitler y condicionó el futuro de Europa. Como se menciona en el video la gran depresión trajo consigo importantes consecuencias políticas en el país más perjudicado tras el fin del enfrentamiento bélico de 1918 Alemania. En la Alemania de la posguerra existía una profunda inestabilidad política y económica porque los gobiernos democráticos no lograban solucionar los problemas de la nación a los que se sumó la gran depresión de 1929. Para 1932 había más de 5 millones de personas desempleadas y un profundo descontento hacia los partidos políticos y las potencias occidentales que se tradujo en numerosas protestas que buscaban una alternancia en el poder. Esta situación fue aprovechada por Adolf Hitler pues logró encabezar el malestar social en contra de diferentes enemigos del pueblo alemán a los que culpó del colapso que había estado padeciendo Alemania desde el fin de la Primera Guerra Mundial. La democracia, el liberalismo, el comunismo y el judaísmo. En Francia la crisis permitió el ascenso al poder de un frente popular entre los socialistas y los comunistas que establecieron una serie de reformas para ayudar a los trabajadores. Lo mismo ocurrió en España donde llegó al poder un frente popular que estableció la República Española sustituyendo a la monarquía e interviniendo el Estado en la economía. En los países nórdicos también llegaron al poder partidos socialistas que pusieron énfasis en recuperar el empleo y ofrecer subsidios a los grupos más necesitados. En todo el mundo se implementaron medidas proteccionistas que buscaron privilegiar la producción nacional por sobre la extranjera. En el caso de Japón, una potencia emergente en Asia, estas políticas afectaron su creciente desarrollo industrial. por lo que encontraron en el imperialismo una vía para vender sus productos y conseguir materias primas más baratas. En México, la gran depresión llegó a través del comercio exterior, en particular, las exportaciones de metales y petróleo. Nuestro vecino del norte redujo sus importaciones drásticamente, lo que ocasionó que México vendiera a Estados Unidos de América solamente dos terceras partes del petróleo y metales que le vendía en 1929. Sin embargo, cabe aclarar que como tal, la contracción del comercio de petróleo y metales no afectó directamente a los hogares de nuestros nacionales, ya que, en aquel entonces, siete de cada diez mexicanos que trabajaban lo hacían en el campo. En Estados Unidos de América, en 1932, fue electo el presidente Frank D. Roosevelt, quien llevó a cabo una política conocida como el New Deal, la cual tenía por objetivo promover la inversión del gobierno para crear empleos para los desocupados, así como programas de apoyo para la recuperación de las empresas. El New Deal fluctuó entre el gasto y los recortes. Por ejemplo, a finales de 1933, se estableció un organismo para la promoción de obras públicas, que creó cuatro millones de puestos de trabajo en el sector de obras públicas. A finales de 1934, se recuperó la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que contemplaba el reconocimiento del derecho a sindicalizarse y obligaba jurídicamente al empleador a establecer la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores elegidos libremente. ¿Qué es un sindicato? Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador, con el que están relacionados a través de un contrato. El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros, es decir, asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. El sindicalismo hizo que el proletariado moderno estadounidense, hasta entonces considerado como un mero artificio estadístico, adquiriese la conciencia de su papel como actor en la historia. El pivote de esa recuperación económica sería el incremento del gasto público, como la construcción de carreteras, hospitales y escuelas y de la intervención del Estado en la regulación de la economía, quitándole el monopolio del control económico a las grandes empresas. Esas políticas comenzaron a surtir efecto lentamente. La recuperación económica empezó a darse en 1933, pero fue hasta 1938 cuando recuperó los niveles de 1929. En Gran Bretaña, la recuperación inició en 1932 al igual que en Alemania, Japón y América Latina, mientras que en Francia fue hasta 1938. La recuperación basada en el gasto público, en programas de apoyo a las empresas y a la población, así como en un creciente gasto militar en las economías más desarrolladas, permitió superar la crisis hacia finales de la década de 1930 y en los primeros años de la década de 1940. En la otra latitud, la Unión Soviética, al no regirse bajo el sistema económico del capitalismo, no sufrió importantes afectaciones por la Gran Depresión, sino que, al contrario, se fortaleció su economía, pues en esos años el Estado incrementó su inversión en diversas áreas industriales como la militar. Tras superar las naciones occidentales los efectos de la Gran Depresión, el panorama mundial se había transformado. Las políticas proteccionistas fomentaron el nacionalismo y el imperialismo en el caso de Japón. La nueva independencia económica que había logrado alcanzar Italia y sobre todo Alemania hacían visibles los inicios de sus proyectos imperialistas. Antes de cerrar con la sesión de hoy, escuchemos el siguiente testimonio de la fotógrafa Dorotea Lang, quien nos cuenta su experiencia al tomar una de sus famosas fotografías durante la migración de miles de familias en los Estados Unidos de América. Vi y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o mi cámara, pero recuerdo que no me hizo preguntas. No le pedí su nombre o su historia. Me dijo su edad, 32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales fríos de los alrededores y pájaros que los niños mataban. Acababa de vender los neumáticos de su coche para comprar alimentos. Ahí estaba, sentada, reposando en la tienda con sus niños abrazados a ella y parecía saber que mi fotografía podría ayudarla y entonces me ayudó. Había una cierta equidad en esto. Sin duda, la época que estudiamos fue muy complicada para vivir, tanto en Europa como en este lado del océano Atlántico. Para cerrar la sesión, les presento el siguiente reto. Observen la siguiente fotografía de la periodista Dorotea Lange o investiguen otra del periodo, ya sea en fuentes digitales o en su libro de texto. Analicen la imagen y en su cuaderno u hojas blancas escriban lo que consideran quiso retratar la autora en ese momento. No olviden cubrir los siguientes aspectos en su descripción. ¿Quiénes son retratados? ¿Cómo es el lugar en el que se encuentran? ¿Qué objetos aparecen y para qué se utilizan? ¿Qué acciones están realizando las personas en la fotografía? ¿Cuál es la relación entre la fotografía y la gran depresión? ¿Qué emoción les transmite? Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto y leer sus resultados con sus familiares. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos aquí en Aprende en Casa 3. Se despide Eduardo Monroy. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Gracias!